La Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio del Ramo vienen trabajando con directivos y docentes de colegios oficiales frente al tema Todos Aprender, esto teniendo como prioridad los índices sintéticos de calidad. Principalmente el índice sintético de calidad es que se mejoró en un punto porcentual, de esta manera superamos la meta establecida por el Gobierno Nacional en un punto porcentual, lo cual es ostensible, es bastante notable por que anteriormente se había mejorado solo en 0.1, 0.2, incluso hubo un momento en que no se mejoró, se estancó, se estabilizó y hoy estamos mejorando en un punto porcentual que es bastante significativo. Los docentes que hicieron parte de las diferentes reuniones por parte del Ministerio de Educación y Secretaría quedaron gratamente satisfechos debido a que esto les ha permitido conocer cosas nuevas para aplicar en las instituciones. Totalmente satisfechos, muy contentos y comprometidos para seguir avanzando. La buena calidad educativa es lo primordial para la Administración Distrital, es por eso que cada día buscan desde la Secretaría de Educación mejorar sus índices en todas las áreas.